Están las organizaciones sociales, ellos querían escucharlos y querían ser escuchados y escucharlos tanto a la ministra como al obispo. Como ya dijiste, no se presentaron, el oficialismo hizo todo lo posible para que esta reunión caiga, como decimos, ¿no? Porque incluso yo me siento intimidada por lo que me han pedido que me abstenga a realizar algunas actividades como presidenta. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? Porque usted es la presidenta de comisión y puede citar. Sí, puedo citarlo. Incluso tenemos los artículos que me... O sea, yo estoy contemplada. O sea, yo voy a... me hice asesorar con los abogados de mi bloque, así que vamos a hacer una presentación. Si tenemos que llegar hacia el extremo, lo vamos a hacer. Jujuita muy endeudado. A ver, los comedores infantiles no están... Uno de los proveedores no se los está pagando hace seis, cuatro meses, algunos a otros seis. Los comedores no les alcanza con el monto que les están dando. Ahora descubrimos que a algunos les están dando seis con cincuenta, a otros les están dando cinco, cuatro con ochenta. O sea, hay que analizarlo y ver bien los números que han dado. No llegan. Para nosotros es una incoherencia de lo que estamos leyendo. Y hay cinco proyectos presentados en la comisión. No de ahora, ya hace dos años que están presentados. Por eso es de que yo les agradezco a todos los diputados que tienen los proyectos en la comisión y ahora los están informando a las organizaciones. Y aparte, las organizaciones no tan solo no pueden dar de comer a los chicos, no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas. O sea, son también cosas que se vive el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!